La Baja Silenciosa Vamos por el 7, ¿verdad? The Uncharted 2 El Reino de los Ladrones ¿Dónde está el Condenado al Guardia? Está por aquí Vale, hay más de uno Bueno, venga, vamos a empezar a eliminar gente Espérate Voy a coger el M4 mejor Nos quedamos aquí en medio de lo que va a ser un buen tiroteo A ver Vamos fuera Venga Vale, viene más gente, ¿no? Vamos a dejar que se acerquen Vamos a coger un poquito la escopeta La verdad es que la he usado poco, ¿eh? A ver ¿Dónde estáis? Condenaos Vale Espérate ¿Ahora qué? Ajá A ver si os gusta eso, chavales Mierda Esto es mejor Aquí la escopeta no va a hacer poco Mira, se ha comido el suelo la granada Estúpido Toma, fuera Vale Vienen más guardias Vienen más guardias Hombre, no La voy a dejar ahí Qué cachondos son estos Bueno, estoy herido Pero me recupero Uh, qué cabrón Vale, qué tenemos por aquí Un francotirador Esto me va ni de perlas Toma Lo vamos Perfecto Cuidado ¿Dónde vas tú? Vale Uf A ver A ver, ahí Ahí está Estábis a casco Francotirador es maravilloso Es maravilloso A ver Cúbrete un momentito A ver Veo por ahí armas Veo cositas, ¿eh? Se le cae A ver ¿Esto qué es? El fall Vale Pues el fall me lo llevo Esto también Granada también me la llevo La micro Vale, me la llevo Bien ¿Ahora quién es? Ahí Uf Son dos muslacos De esos Ahí Vale Uno fuera Y condenado No le veo Donde está Vale Vamos a movernos Porque él tiene escopeta Y desde cerca Me va a fundir A no ser que coja yo Otra escopeta también Eso es Vamos a ver No sé si la pistola No sé si la pistola Bien Bien Venga A cachear A cachear por aquí Que necesito munición Vale Despacito Despacito Que está Está herido A ver El fall Que tengo yo Es que la escopeta Me obliga a estar Muy cerca Cuerpo Cuerpo Mal asunto A ver Eso es Ándala Va a ser Si te disparo Pero esta pistola Es una señora pistola No sé No sé muy bien Donde tengo que ir Creo que es por aquí Prefiero trepar No le cuesta Que frío Pues si Lo vea No ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto he estado inconsciente? Gracias. ¡No, no, no! ¡Ya basta! Lo siento, no entiendo. ¿Qué? Gracias. ¡Ya! ¡Chera! ¡Debo irme! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde demonios estoy? ¡Sho! ¡Nyañam de Shho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estoy? Pues en un poblado, en el Tíbet. ¿Alguien habla mi idioma? El torito este no se da bravo, ¿no? A ver. Vale. Mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Perfecto. Tokcha de cabeza de Ram. Pues... Pues... Pues eso. Una Tokcha de cabeza de Ram. ¿Dónde demonios estoy? A ver. Ha dicho que había que seguirle, ¿no? Las gallinas. Venga, venga, pita, 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 pita. A ver, aquí hay algo interesante. No, una especie de... Horno, quizá. Por aquí. No entiendo ni papa, ni él, ni vosotros, ni yo, chavales. Pero bueno, ¿cómo es que no sabéis hablar tibetano? Es que tela. Anda, mira, unos futboleros por aquí. Venga, un chup. Toma. Vamos. ¿Le das a la pelota? ¿Me puedo acercar el torito bravo este? Sí, ¿no? No hace nada, ¿no? Vale. ¿Qué dice este? Ah. Yo lo voy a seguir. No sé lo que está diciendo. Yo lo voy a seguir. A algún sitio llegaremos. No se escondáis. Aquí tesoros. Nada. Sí. Unos escondidos. Vi ahí. Campana tibetana. Parece más bien un cuenco de estos de comer el arroz, ¿eh? Más que una campana. Bueno, se llama campana y en realidad es un cuenco. Justo cuando creía que no tenían nada que perder. Nate. Gracias a Dios que estás bien. Lo siento, no. Tranquila. Elena, ¿tienes alguna idea de lo que está pasando? Dime, ¿cuánto llevo aquí? Solo unos días. Seguí las huellas del accidente. ¿Qué demonios fue lo que pasó? Tenía razón respecto a Chloe. Ella no estaba esperando a que la rescataran. ¿Ella te hizo esto? No, no, no. Es a Flynn a quien se lo debo. Sheffield. Yaya, Ned Gotthamson. Vamos, alguien quiere conocerte. Bueno, el misterioso huésped ha despertado. Nate, este es Cash Shaffer. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias. Bien, bien. Por favor, siéntese. Parece ser que tenemos mucho en común, señor Drake. ¿De verdad? Sí. Hace unos 70 años. Llegué aquí como usted. Me trajeron a la aldea Moribundo. El último superviviente de mi compañía. Me habían contratado para dirigir una expedición al Tíbet y allí. Dar con Shambhala. Lo que querían era la piedra Shintamani. Así pues, amigo mío, ¿dónde ha encontrado esto? En Borneo. ¿Por qué? Esa es la llave a Shambhala. Este es el objeto que su rival necesita desesperadamente, aunque no lo sepa. Creo que sí lo sabe. Le agradezco mucho todo lo que ha hecho por mí. Sí, en serio. Pero estoy harto de esto. No. Le han vencido, ¿eh? ¿Ha terminado su búsqueda? Sí, algo así. ¿Y si no ha hecho más que empezar? ¿De dónde has sacado a este? Créame, joven amigo, su ego se recuperará. Y tiene suerte de estar vivo. La gente no deja de decirme la suerte que tengo. Y la verdad es que todo lo que toco se va a la mierda. Nate. No, Elena, basta. Vamos, se acabó jugar a los héroes. Su adversario no se rendirá. No se detendrá. Hasta poseer lo que tanto desea. ¿Ah, sí? Pues que le aproveche. Ese es precisamente el problema. Algunos de los gobernantes más temibles y fieros de la historia han poseído solo un mero fragmento de la Piedra Chintamani. Hombres como Tamerlán, Gengis Khan. Si una simple esquirla otorga tal poder, ¿en qué no se convertirá aquel que posea la Piedra Completa? ¡Qué chorrada! Seguro que es lo que busca, Nate. Entonces Lazarevik está como una cabra. Persigue un mito. ¿Y si no es así? Ah, Elena, vamos. Pero, ¿y si es verdad? Hemos visto de lo que es capaz. Entiendo sus dudas. Necesita pruebas. Algo que pueda ver con sus ojos. Tenzin, con Gany es al a ti corre. Halle los restos de mi expedición y tendrá su prueba. Tenzin lo guiará. Acabaré lamentando esto. Tú vuelve de una pieza. Tú de mi idioma ni una palabra, ¿no, Tronco? Bueno, parece tentador. ¿Qué pone? ¿Para qué pregunto? No soy bueno con los acertijos, tío. No soy bueno con los acertijos, tío. Espera. Tenzin. ¿Para qué necesitas eso? Bueno, bueno, bueno. Montañismo. Parece que Tenzin, que es como se llama el hombre este tibetano, viene con nosotros. Voy a dar un rodeo por aquí. O si hubiera algún tesoro o algo. Nada, ¿no? No brilla. Ya sabéis que cuando hay un tesoro se ve rápidamente porque el brillo destaca mucho. Venga, vamos a seguir a Tenzin. A ver, nos metemos una cueva. Por aquí. Uh, casi me caigo. Vale. Tío, por aquí no hay forma de cruzar. 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 Tío, parece, ¿no? Hay una cuerda. ¿Qué? Y un gancho. Parece que era un gancho, ¿no? Sí. A ver. Ya, buena suerte, tío. Eso es casi imposible de... No, lo has hecho. Bien. Claro. Balanceémonos con una cuerda de daño de la pena. ¿Qué hago? Salto. Aguantado. Espero que sepas a dónde vas, amigo. A ver. Venga, te sigo, Tenzin. Vamos a dejar un poco de distancia. Ahí. Ahí me puedo dejar callar. Vale. Vale. Exacto. A ver si por aquí... Mira, ahí brilla algo. Parece una hoja de un hacha, ¿no? A ver. Hoja ritual tibetana. Qué chula, ¿eh? Mira, tiene... Tiene el... Como la cabeza de un elefante ahí en el mango. Muy chulo, sí. Venga. A ver. ¿Dónde nos estamos metiendo? Una cueva helada. A ver. Por aquí. Y se supone que hubo una expedición antes. Que aquí... Bueno, según nos ha dicho ese tío, no me acuerdo cómo se llamaba. Carl, no sé qué. Bueno, según nos ha dicho Carl, hubo una expedición... Mira. De hecho, hay ahí una tienda de campaña. A ver. Y aquí encontraríamos alguna prueba. Ha dicho, alguna pista. Uf, lobos. Parece que vamos por buen camino. Pero aquí no hay nada. Saffer no se refería a esto. Carl, Saffer. ¡Pinero! Por ahí, clan. Estas cosas muerden, ¿sabes? Vale. Eh, ¿tengo algún arma? No, ninguna. Y aquí no habrá ninguna pistola ni nada, ¿no? Nada. Bueno, por el momento vamos a seguir aquí al amigo Tenzin. A ver. ¿Qué vas a hacer, Tenzin? Vale. Y vamos justo para donde estaba el lobo. Para que nos muerda, claro. Jeje. Bueno. Tenzin tiene un cuchillo. Algo hará, ¿no? O sea, que se supone que tengo que saltar a la cuerda, andar por la pared como el príncipe de Persia y volver a saltar, ¿no? Pues eso vamos a hacer. Bueno. No te ha estado entendiendo durante todo el viaje. No te ha estado entendiendo durante el viaje hasta aquí. Todos. Estupendo. Debo entender ahora. Mira. ¿Qué encontraste? Lleva mucho tiempo muerto. ¿Eh? Tata. La piedra chintamani. Debía de ser uno de los hombres de Saffer. Bueno. ¡Eso mismo digo yo! Ahí va. A ver. Podemos continuar por aquí. ¿Qué? De acuerdo. Te ayudo. ¿Qué? Ya, ya. Ahí está. Sí. Sigo sin hablar ese idioma. Primero yo, ¿no? Ah, es lo que está diciendo. Primero tú. Podría dejarme el cuchillo, por lo menos. Por si viene alguno de los lobos. A ver. Y desde aquí tengo que saltar... ¿A dónde? A esos asideros de ahí. Bien. A ver. Para allá. A ver, a ver, a ver. Puedo bajar. A ver. Es que parece... Ahí no puedo hacer nada. Ahí. Despacio, ¿eh? Despacio, que ya veis cómo está esto. A ver. Bien. Vale. Bueno, por aquí podemos subir. Otro resto de un campamento. Habrá algo interesante por aquí. Nada. Cuidado, no me hagas pirulas, ¿eh? Vale. ¿Puedo subir por ahí? Sí. Vale. Ahora vamos a saltar allí. Bien. Y... Yo creo que ahí. Ahí no voy a llegar. Voy a saltar ahí. Agárrate donde sea. No. Ahí no es. A ver. ¿Dónde estamos? Ah, vale. Ya se me está. Dejate caer para allá, para allá. Vale. Despacito, ¿eh? Vale. Hasta aquí bien. Aquí subimos. Vale. Parece que puedo llegar hasta la cuerda, porque ahí he saltado y no se ha agarrado ningún sitio. Así que... Ahí. Dejate caer, ahí. Vale. Ahora de ahí, otro salto ahí. Aquí hay otro resto de la petición, ¿no? Sí, pero no hay nada. A ver. Vamos, yo te cojo. Uf, menú artista, ¿eh? El Tenzin, ¿cómo salta? Te tengo. La llamas. Me debes un amigo. Tu chiché. Vale. Ah, mira, coge una cuerda. Genial. ¿Dónde la vas a clavar? Ah, ahí arriba. Vale. Y nos podremos balancear y caer allí. Luego por ahí subir y tirar por ahí. Vale. Todo claro. Vale. Voy. Voy fatal. He hecho el peor salto de mi vida. Bueno. A ver, espérate. Por los pelos, por los pelos. Vale. Estamos en paz. Que chen, mazo. Ay, eh. Voy a dejarle que vaya el primero porque escala bastante mejor que yo, ¿eh? ¿Qué demonios era eso? Mirá cómo son. Un lobo que le estaban atacando. Algo ha atacado a los lobos, ¿no? Suena como si atacaran a los lobos, a ver. Eh, yo ahí no llego con un salto. El Tenzin este sí, porque parece Spiderman, pero... Yo voy a dar la vuelta y me dejo de leches. Eso. Bueno, pues parece que algo ha atacado a los lobos, ¿eh? Tres lobos se ha cargado. Lo que haya sido. A ver, ahí sí llego de un salto. Vale. Imagino que será por aquí. Ay. Sube. ¡Oh, Dios! ¿Qué demonios era eso, tío? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Vale. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Vale? A ver. A ver, a ver, a ver. Genial Espera un segundito Voy a hacer un ajuste En controles creo que vendrá No, ahí no viene En juego A ver, a ver, a ver Lo que estoy buscando es desactivar la vibración No me deja No me digas Debería venir aquí No, no me deja quitar La vibración del mando A ver, si me caigo el agua me voy a congelar seguramente Tiene toda la pinta O sea que tendremos que saltar Ah no, si no cubre Vale A ver De ahí ahí si puedo saltar Vale, y ahora Ahora ¿Ahora qué? ¿Por aquí puedo pasar? Sí Vale, ahí hay un asidero A ver, llegas Bien Bueno, no lo estamos haciendo tan mal Vale Y de aquí Mira, ahí brilla algo ¿Qué es lo que brilla por aquí? Un tesorito No sé muy bien lo que es Caja de agujas De plata Muy bien Parece la funda de una guitarra Vale Y de aquí se supone que tengo que llegar A engancharme ahí Mira, una pistola Ese tiene una pistola Dame la pistola, chaval Dame la pistola Zaffer os manda saludos Esperemos que esté cargada Vale Este es uno de los de la expedición Sí Tiene 26 balas No está mal Vale La historia está en que A ver ¿Puedo llegar? No Hay que pasar por aquí A ver Vale Espérate A lo mejor puedo disparar ¿Pero qué demonios? ¿Hombre carneros eso o qué? ¿Qué demonios es eso tío? ¡Senshin! ¡Quieto! 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 A ver A ver Me lo voy a traer para acá No sé si eso ha sido buena idea Y... Cuidado con este bicho El hombre carnero este Ya tiene moto Eso es Ah mira Que tengo munición limitada Parece Está bueno ¿Qué es esta cosa? Eso digo yo A ver A ver A ver A ver Aguanta Ahí ¡Quieto! ¡Quieto! De acuerdo Vale Cuidado Hay que meterle muchos tiros Cuidado con eso ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pues un hombre carnero! ¡Coño! Si lo sabe todo el mundo El hombre carnero A ver Lo bueno es que parece Que tengo munición Ilimitada Dentro de lo que cabe A ver ¿Dónde está el amigo Tenzin? Que lo he perdido de vista A ver Ahí A ver ¿Qué dice? ¡Venga! Voy a subirte Ah La escalera Claro ¿Y cómo subo yo ahora? A ver A ver si suerte Me tira una cuerda O algo A ver Una caja Bueno Pues una caja Esto vale Vale Venga Venga Mira, 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 mira Mira ¿Has visto? Mira Esos tíos callan como moscas Vale Vale Hay una cuerda ¿Puedo disparar? Sí A los príncios persia Amigos Bien Bien Vale 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 mientras no nos salga otro hombre carnero de esos que duros son los condenados también es verdad que tengo una mierda de armas una pistolita de año que anda pum estamos en algún sitio llegando a una especie de escaleras si, unas escaleras en la montaña un templo bien, bien, bien corazón de hielo anda me gusta ese nombre, corazón de hielo a ver vaya, vaya, vaya vale, no se que ha hecho ahí casi me caigo, bueno, no me caigo porque no hay no hay para caerse, pero ha hecho una cosa muy rara ahora para donde que te juegas a que tenemos que llegar hasta esa estatua vale hay que llegar hasta la estatua vamos a ver vamos a ver que hay ahí abajo vale hay una especie de pulsador en el suelo tenzin, colócate sobre ese otro interruptor un sensor de peso si vale, y ahora ah, me tengo que correr me tengo que correr ah, él va a su hora, ¿no? vale cada uno por un lado me voy yo por la izquierda a él por la derecha venga a ver despacito venga, rápido por si esto se mete para adentro que no me fío corre si vienen, no fiarme vale ahora para atrás impulso bien venga, ahí déjate caer déjate caer déjate caer bien hemos llegado hasta aquí vale siempre que pisemos tierra firme buenas señales a ver ¿qué es eso que parece una especie de campana? vale, necesito que estén más bajas ¿cómo las bajo? a lo mejor Tenzin me tiene que echar un vista un evano ¿dónde está? Tenzin o por aquí a ver, a ver, a ver nada por ahí tampoco hay que activar algo para que eso baje ¿vale? espérate que hay un camino que baja por aquí vamos a ver nada por ahí ajá la palanca a ver vale, se las hemos bajado nosotros a Tenzin activa el interruptor nosotros no entendemos ni papá de lo que dice Tenzin pero él sí nos entiende a nosotros menos mal esto ya es otra cosa vale, están bajando las campanas imagino bueno, lo he llamado campanas pero en realidad son columnas giratorias vale a ver sube 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 ahí no puedo hacer nada ah, claro es que ahí no puedo llegar a ver ahí está cuidado cuidado condenaron no me deja eso eso vale ahí tampoco puedo hacer nada vale bien ahí no me tiraron vale ahora hay que subir rápidamente sube 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 bien 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 por ahí no puedo saltar no hay ningún sitio eso está derrumbado por ahí no es tengo que tirar por aquí a ese saliente de ahí a ver si llego bien genial engranajes como no podían faltar los engranajes a ver vale 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 ahora hay que saltar a ese cuidado que no se ve muy bien ahí suelo pero poco un pacito bien 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 vale vale hay que saltar cuando vale fijaros bien que hay uno con cadenas cuando pasa el de la cadena saltamos ahora vale vale aquí bueno subimos subimos condenados condenados si te da que saltes para el lado esto ya lo conocemos si no colocas en la cámara vamos a colocar bien la cámara esta vez a ver ahí jesús espérate parece que me puedo sacar ¿no? si y otro más incluso a ver ¿dónde lleva esto? por ahí no puedo tirar por ahí no puedo tirar claro Tensi tú ve por el camino fácil eh ¿podré agarrarme ahí? no lo tengo claro ¿eh? a ver yo creo que debería poder agarrarme ahí vale ahí no te agarras muy bien espera a ver no no, no se agarra vale a ver pensamos muy bien el movimiento a seguir a la rueda esa claro eso es que no lo veía vale quieto a ver a ver a ver a ver esta gira eso es es que por ahí no puedo tropar y dejarme caer tampoco parece que me puedo colgar ahí pero no estoy seguro a ver, si no estoy seguro, no, puedo subirme, a ver, ahí no puedo subir ahí no puedo, ahí tampoco ah coño tengo una cuerda ahí enfrente, el joven casi me come vale, hay que calcular bien el salto vale, 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 tranquilo, no dejamos caer aquí bien no hay nada así que por aquí y se supone que puedo saltar y aquí me puedo agarrar no, hay que tirar por aquí a ver, ahí no se agarra pero ahí parece que sí a ver, eso es a ver eso es bien joder, este camino es difícil, sin duda vale creo que llego de un salto estamos no sé si por aquí habrá algo interesante y ahí no me puedo agarrar a ninguna por aquí anda, una palanquita dale, dale ya, ya cada paso que damos se nos complica cada vez más a ver yo he venido por ahí por aquí puedo bajar llegaría ahí de algún modo supongo supongo que no será fácil vale a ver una cadena se te cae el ukelin se supone que ahí me puedo dejar caer también ¿no? sí y ahí no, ahí no parece que había tierra firme pero no ¿dónde estoy? ah, vale estoy aquí vale donde no me tenía que haber dejado caer ¿qué pasa que no me tenía que saltar así? eso es ¿que pasa que no me deja saltar así? eso es bien dejate caer quieto ahí no puedo hacer nada a ver hay que impulsarse y agarrarse a ir a ver hay que impulsarse y agarrarse a ir la siguiente me lanzo vale, bien anda que me tengo que dar vale bien un poquito más bien vale a ver, a ver, a ver una cuerda bien ey me ha avisado que eso se cae sí me está avisando que se cae no que por ahí no tengo que ir me está avisando no se te cae por aquí a ver no puedo dejar caer sí aquí hay algo interesante nada más por aquí hay que subir otra vez sí porque no veo otro camino hay que cambiar de rueda ahora eso es eso es nos avanza se ha quedado como enganchado ahí mi amigo ley eso es vale ahí hay un tesorito uff me la juego con el tesorito en total estamos aquí eh tengo que disparar eso es cazafuturas aprendiz otro hacha de estos otra hoja de estas hacha ceremonial tibitarra muy bien muy bien muy bien no eso eso es y ahora que ahora esto esto será una broma jejeje no no tiene pinta de ser ninguna broma amigo ley no tiene pinta de ser ninguna broma bueno yo puedo bajar por ahí dar la vuelta tengo que llegar hasta ahí donde está nuestro amigo pero vamos a dejar el capítulo de aquí que si no se me va de hora como suele pasar normalmente así que por mi parte nada más mandaros un saludo y ya sabéis nos seguimos viendo por el canal cuidado mucho amigos adiós adiós